Celebrando la promesa de nuestro grupo SCAU, se tomaron 50 promesas entre niños y jóvenes y bueno, es para nosotros un momento muy especial, ya que se incorporan a nuestro grupo y al movimiento SCAU 50 personas nuevas con este estilo de vida que nosotros llevamos. Me imagino que también esto de revivir emociones, porque está toda la familia presente, es un momento especial tanto para los más chiquititos como para los más grandes. Sin duda, es así, es un momento realmente, nosotros que por ahí lo hemos tenido ya en varias ocasiones, no dejamos de emocionarnos, cada vez que hay una actividad así, lo vemos, vemos los chicos, vemos la carita de los chicos y es como que, bueno, se renueva todo. Además venimos también de una ceremonia anoche porque estuvimos justamente compartiendo con Miguel los 25 años del grupo de Brinkman, así que también venimos un poco tocados este fin de semana. Bueno, viviendo emociones y bueno, también esto de hacer reconocimientos, que es algo muy importante y quizás no se ve todos los días, pero hoy tuvo un tinte especial. Sí, la verdad que sí, mayormente porque hemos trabajado muchos años juntos y otro tema es que ellas me han estado formando a mí porque yo ingresé ya de adulto al movimiento y bueno, así que tiene ese tinte especial que el hermano te enseña y compartimos muchas vivencias juntos. Bueno, Pablo, en este ratito que tuvimos de acto, porque fueron unas horitas, pero quizás para algunos pasó rapidísimo. A ustedes les vuelven a la mente muchos recuerdos, muchas emociones. ¿Qué significa para vos hoy ser scout? Que sos como acá el referente. Bueno, como te dije, un estilo de vida, digamos, se lleva muy dentro, por ahí no se puede decir, no lo puedo explicar, lo tenés que vivir y bueno, no sé, lo llevas adentro del corazón, corre por tus venas, es tratar de buscar siempre el buen camino, no decimos que siendo scout no nos vamos a equivocar, pero bueno, se lleva adentro, muy emocionado, perdón. Gracias.